¡Gracias! 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 Señor Tendeiro, ¿tienes mel para vender? Señor Tendeiro, ¿tienes mel para vender? Mel de un minuto. Pastor, ¿tienes que tenes? ¡Muito para! ¡También me dijo como coado! Así fue esto conversado, en su agua azul y clara noche. ¿Quién tenía y por qué compraba? Pelo Tendeiro y por el bastón. Pelo Tendeiro y por el bastón. Ahora, ¿en cuanto? Tal Tendeiro. Honrado y mediano. Mel de un minuto. Mel dourado que las abuelas tenían tirado de las flores vermelhas. Mel dourado que las abuelas tenían tirado de las flores vermelhas. No tránsito. General... Toma. Una gota. Una gota, ¿verdad? Cautiste, ¿verdad? que esta historia comenzó una mosca una mosca que andaba por allí y lo que pasó en la gota en la gota que mal se vio cuando ya cayó una cosa perfectamente natural en su lógica de mosca un gato un poco de rango total de un perro honrado espiaba a tempos esta mosca una cosa perfectamente natural en su lógica de gato un gato un gato un gato un gato un gato El Cãoza rampa todo el pastor y jugando que aquello es con él, el Cão saltó y sin hacer de propósito, que murió el tendero de un palo. ¡Zás! ¡Zás! ¡Coitadino de ese rapaz! ¡Morto al lado de un gato! Y... El pastor, esbeltísimo y ligero, y estendió, luego allí sobre el terreiro, el tal alvado tendero. Sí, fue así, este señor, en la tendera del tendero. Fue así que esta historia comenzó por una bela noche de calor. ¡Un crime! ¡Un crime! ¡Un crime! ¡Assassinos! ¡Assassinos! ¡Predan-nos! 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 ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! Ergue-se, entonces, a ciudad. Todo perda serenidad. Los cibos tocan a rebate, llaman los bomberos y la tropa. La tenda está apiada, la multidánea desvairada. El crimen fue permitido, calculó-se una agresión. La montaña contra la planície, los tendeiros contra los pastores. Raça maldita, raça maldita, limpia raça, limpia raça. Morram los tendeiros, morram los pastores, morram los pastores. Vingança, vingança. Foi a honra letrajada. Tal e igual. É proclamada a demobilización geral. Vingança, inundaria. Inundaria-se as posas. Vingança, minor-se as podes. Inundaria-se as águas. Sumid Tranquil ComYE personas. Querdad. 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.